Vamos Madridista, buenas tardes amigos, un saludo grande a todos mis seguidores y futuros seguidores Desde hoy subiré cada día un vídeo a las 8 de la tarde y un timelapse el día siguiente Hasta el día 11 o 12 de septiembre cuando van a ser el primer partido en el Santiago Bernabéu Fútbol Hasta pronto Madridista, a la Madrid Vamos Madridista, buenas tardes amigos, viernes 3 de septiembre 2021, acompáñame en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones, vamos, arrancamos Pues ya la fecha longitudinal número 4 está arriba Ya ha llegado su hora, va a ir a su sitio Vamos a ver qué avances tenemos hoy, cómo va la obra, la obra de la casa de todo el Madridismo Oh, un poco lento los muros estos Vamos, vamos, ya da pocas días, vamos, dale caña Se sigue trabajando al interior de los paseos al acceso, el acceso de la grada De la Torre C ya no queda nada, 3 camiones de hormigón y 2 carreteras de Chacarra Ya es historia Vamos por la calle, Rafael Salgado A mí me parece un poco lento el trabajo de los paseos, el acceso de la grada, pero no lo sé Si no hará otras cosas, unos 3 o 4 puntos de acceso fijo que ya lo tiene preparado, lo veo muy complicado Ya alrededor del estadio se está recogiendo y retirando materiales o colocándolo mejor Ya estamos frente a la nueva torre de Ahí hay unos obreros que están retirando los tamaños de los laterales Ahora aquí todavía falta de colocar barandilla, hay bastantes trabajadores aquí Que seguro se están dando prisa, vamos Todavía queda de pintar, todavía hay soldadores Hombre, quedan cosas Están apretadísimos, apretadísimos Seguro Estamos en la calle Padre Damián, en el lateral este Como estábamos viendo Hay muchos trabajadores aquí, se están pintando Todavía Vamos, hay muchos puntales, muchos cortados ahí Vamos para allá, que ya por el ruido no se van a escuchar Ahí tenemos una vista, la nueva torre A Todavía siguen los andanios ahí, nos quedan tirados Y vamos a, vamos a la aldea Que no veas lo que hay por aquí de materiales Estamos ya en la calle Concha Espina También aquí veo que, no sé Hay bastantes trabajadores, pero me parece muy lento como se mueve esto de los vacíos No lo sé Queda poco tiempo, pero poco, poco Es que parece que son, es la misma cosa que fue en el último vídeo del exterior No sé Que no, no veo nada diferente Estamos en la nueva torre B Donde tenemos una vista también Que por ahí está tapado con una lona No lo sé Se ve trabajando a los interiores Pero no lo sé Eso lo veo un poco complicado Y muy lento No sé Si van a tener unos puntos fijos Sí, estará bien Para pasar dentro de la gente Y ahí también Tenemos otra vista de la megacercha longitudinal Que está arriba Al cielo con ella Vamos Voy a recoger la entrada Y para adentro El vídeo para adentro Vamos madridista Ya estamos en el interior Del Estadio Santiago Bernardo La casa de todo el madridismo Vamos a ver Qué movida hay También parece espectacular Todos los días Cuando llego aquí Tengo la misma emoción De hace 20 años Cuando Cuando He pisado la primera vez En este estadio Tengo la misma emoción No sé Algo por dentro Más ahora Que se está reformando Todos los días Ya está cogiendo forma Color Cosa nueva Es que no sé Cuando van a ser Algo espectacular Vamos a ver un poco Las novedades del día Que ya en el fondo norte Se está Hormigonando la nueva grada Y colocando peraya Y limpiando amigos Limpiando la grada Se está limpiando Verificando las butacas Si está en condiciones Pero limpiando ya El Santiago Bernabéu Se está preparando Para recibir público Espectacular Eso es Vamos También en el fondo norte Se sigue trabajando La colocación de paneles Entre Entre la grada Entre el espacio de la grada Y la cubierta Espectacular Una hora Vamos Ahí se mueve El terreno de juego Ya Tiene todas las capas Hechas Y Se está Nivelando Nivelando Sacándole último nivel Claro Con todo Con la caída Y todo Se ha colocado Un trocito más De Césped Artificial En el fondo norte En el lateral Este Hay trabajadores Que Se dedica A Quitar en cofra Una parte De la grada De lateral Este Otros Creo que Estaba limpiando No sé Que no veo bien No veo bien Vamos Y La sorpresa Se está colocando Las butacas En el lateral este Se está colocando Las butacas Como estás viendo Por ahí Por ahí Ahí Se está colocando Vamos Y también En la esquina Del lateral este Con el fondo sur Estupendo Veo que sigue hormigonando El lateral Del lateral este Sí, sí, sí Sigue hormigonando Todavía no está hormigonado Eso va Espectacular Vamos Como veremos Ahí ya La rampa Que estamos hablando Estos días Ya está Ya Preparada Ahí Se van a montar Los camiones Las grúas Van a Pasar Todos Materiales Y todo Porque A ver Hemos comentado Porque Aquí Se ha Creado Un espacio En una banda Que van a sacar La tierra De la cueva Y ahí Se van a colocar Contenedores Y supongo Una grúa Que lo van a mover Va a sacarlo Fuera Espectacular Espectacular Vamos Más que seguro En ese ritmo Van a recibir El público Seguro Segurísimo En Lateral Oeste Como estoy colocando Como está viendo La plataforma Esta Que estamos hablando Ahí Y Antes de Ayer Ya está Acabada En una parte Sí Ya está Acabada No sé De sacar algo Le pondrá algo Tiene que ponerle algo De seguridad Una clase De marandilla Veo ahí Una Hacia la media Estar Colocando En unos Pilares Como De sucesión Yo qué sé No sé No sé No sé Como se llama Pero en la otra parte Está Todavía sigue con maravillas de obra Así que Hay que hacerlo más fuerte Va espectacular Por todas partes Se está pintando Lo espacio Los Espacio Entre Vamos La escalera Se está pintando A ver No sé por dónde mirar Que eso es Algo Espectacular Una movida Eso es bueno A ver A contestar A unas preguntas Que A ver Que me mandáis Un mensaje Por Messenger Por toda parte Que la obra Van a seguir Ahora se van a acabar El gordo De la obra Se van a acabar Al fin de año 2022 Claro Van a quedar Remates Y cosas Como siempre En las obras Pero La parte más importante De la obra Era en la cubierta Que ya está Casi Como ya está Subida Todas las fechas A colocar Tu sitio Y Cubrir Empezar A Cubrirla Entonces Eso era La parte más importante Los tores También de acceso De San Constiño Nuevo Y claro La cueva Pero ya La cueva Está tapada Se van a trabajar Por debajo Y ya está Entonces Vosotros Podéis mirar Mis vídeos Atrás también Que en todos los vídeos Hay alguna información Entonces Ahora el estadio Santiago Bernabéu Lo prepara Para recibir público Porque En 2022 Todo lo que se ha hecho ahora Se van a quitar El césped Y todo Porque debajo Son los raíles Del césped Retractivo Así que El año que viene Otra movida Aquí dentro Pero el estadio Se está preparando Para recibir el público Para la normalidad De poco a poco Paso a paso Y si miráis Todos los vídeos Atrás Como les he dicho antes En todos los vídeos Hay alguna información Estas son las novedades Del día Mañana más Y muchas gracias A todos mis seguidores Y futuros seguidores A todo lo que estás visitando Mi canal Y si te gustan mis vídeos Suscribe Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Hasta pronto Madridista A la Madrid